Mi enemigo, mi enemigo el amor, lo cantan todos con nosotros, se llama, dicen los alegres en la sierra, un, dos, tres Se lo saben, lo cantan todos con nosotros, se llama, dicen los alegres en la sierra El amor no vuelve mensos, no es amor, no es celos, y entre más celos Sujiendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas quería matarme, mi enemigo era el amor Me di a su amor por sonso, me reclamé a lo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, tu eres mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón, su corazón Lo estimado y ofendido, me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Curo ante Dios Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Que el llanto en los ojos Es tu amor y tu cariño Y la razona por favor Y a grito de la soltera Y a reviscar por los solteros esta noche Y los casados también Ya no hemos acompañado los solteros ¡Ánimo! Y por amor Le lloré como un chiquillo Con el féril desperdó Su corazón Lo estimado y ofendido Me negaba su cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo ¡Amor! ¡Juro ante Dios! Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor ¡Qué bonito! Gracias Muchas mañanitas Para Juan Puente Del Tero que es esposa e hijo Saludos Gracias.